Hablamos de registrar robos en el barrio Bellavista de Engativá, esta vez una pareja que iba de visita fue la más reciente víctima de una banda delincuencial que según los vecinos se dedican al robo de vehículos. ¿Qué fue lo que pasó, Mayra? En el más reciente caso hablamos de otro robo de vehículo, pero esta vez con llave maestra. Y es que la comunidad se hace una misma pregunta, ¿quiénes están detrás de esos constantes robos? Ya son varios en este último mes y lo único que le piden a la policía es que actúe. La carrera 68H con calle 67B en el barrio Bellavista de Engativá se ha convertido en la cuadra de los robos. En el último mes cuatro vehículos han sido hurtados con llave maestra y también en medio de asaltos a mano armada. En el más reciente caso la víctima fue una mujer que venía junto a su esposo de visita. Al dejar el vehículo afuera por falta de espacio fueron hurtados en cuestión de dos minutos. Miren cómo este hombre manipula el carro con facilidad, lo logra prender y huye. Ahora la situación es más compleja por las amenazas que están recibiendo para la supuesta devolución del vehículo. Alguien lo publica por Facebook, entonces la publicación por Facebook se había dicho que no se compartiera, pero un miembro de la familia lo compartió. Y pues empiezan a llamar a extorsionarnos. Entonces en la extorsión lo que nos dicen es que, mire, que ellos no son los que cerraron el carro, pero que ellos lo tienen porque se lo entregaron. Las constantes llamadas al día también se han hecho rutinarias. Y ahí recibimos otra llamada de que nos iban a entregar el carro, pero que tenemos que dar siete millones de pesos y que ahí no se bajaban y que nos tocaba dar siete millones. Y aquí pues uno no tiene esa plata. Para la comunidad de esta problemática se ha convertido en todo un dolor de cabeza. El de la Duster, que fue en la cuadra que está aquí a mano derecha, parece que lo abordaron a la señora en el momento que iba a ingresar a la casa. Y el de allí, del otro vecino del costado izquierdo, sí fue que el vehículo estaba en la calle y tal vez lo abrieron. Por eso lo que más piden es que se desplieguen estrategias contundentes para hacerle frente a la inseguridad que los tiene totalmente azotados.